Te contamos el trabajo del Ministerio de Gobierno a través de las gobernaciones. En Bolívar, a través de la Intendencia de Policía, realizamos una mesa de seguridad con jefes políticos y comisarios de la provincia, con el fin de coordinar intervenciones en el territorio que fomentan la seguridad y el orden en los establecimientos. En Loja, junto al Banco de Desarrollo del Ecuador, participamos en la entrega de 2 millones para maquinaria del gobierno autónomo descentralizado de esa provincia. Las autoridades locales agradecieron al gobierno nacional por esta entrega. En Carchi, asistimos junto al Ministerio de Educación a la entrega de las instalaciones de la unidad educativa Coronel Luciano Coral en Tulcán. Esta obra beneficiará a 700 estudiantes de la zona. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima edición de Gobernacciones.